Cuando te conocí entendí Que tiene sentido la vida y contigo la quiero vivir Eres especial, no te dejaré de amar Te voy a querer para siempre, por siempre te voy a cuidar Por el simple hecho de que eres hermosa y también de otra mitad Eres lo que me faltaba para respirar Te voy a querer para siempre, prometo llenarte de amor Te lo juro que me tienes en tus manos, es tuyo mi corazón sin ninguna condición Porque esto ha sido lo mejor que me pasó Un poco no mi primo hermano ¿Qué imaginaría compadre? No sé cómo decirte eso, me pena anunciarlo No puedo seguir fingiendo, no puedo callar el ojo Mi corazón se pone necio, pues lo está matando todo el sufrimiento Se está equivocando, se está enamorando de un amor ajeno Y no puedo seguir ocultando lo que estoy sintiendo Me muero por dentro Esto es un tormento Quiero una señal Algo que me impida y me frene, si esto está muy mal Porque en mi futuro y presente alguien más está Perdón Perdón Me voy con mi corazón nada y es con alguien más Sabes muy bien lo que pretendes cuando te meneas y me bailas así Es tu manera de verme, lo que más me enciende y no sé resistir Los tragos que nos tomamos, nos abren la mente y queremos jugar Cuando lo tímida pierdes, sin miedo me exiges que me acerque más Lo que susurras y me dices es lo más ardiente que puedes escuchar Haces que pierda la calma y entre más me rozas empiezo a sudar Tómate el último trago, las ansias no aguanto y vámonos ya Me estoy mordiendo los labios de imaginarme lo que va a pasar Déjate puesto los zapatos Quiero realizar eso que pensé que no pude hacer cuando la gente nos miraba No me detengas las manos Déjame jugar, déjame tocar, ocupa las tuyas en algún otro lugar Estás ardiendo por dentro y no lo puedes negar Música Música Dile que ya estás cansada, que estás fastidiada y no sabes qué hacer Dile que estás decidida a rehacer tu vida que es mejor sin él Música Tal como lo hiciste conmigo Un día agarraste tu camino y cobardemente te fuiste con él Música Duele, duele ver que tu alma envenenada está Que en tu vida solo existe la maldad Que en tu corazón tan solo hay friandad Música Duele, duele recordar esa felicidad Música Que vivimos juntos llenos de querer Pero luego el odio invadió tu sed Música Duele, de verdad que duele Y hacértelo saber Que lo que me hiciste Ahora te lo van a hacer Música 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 No gracias ni se te ocurra, ya me perdiste mejor madura Tienes que cambiar tu forma de ser, para que esto no te vuelva a suceder Y suena bonita tu propuesta, no gracias pues ya se ve lo que me esperas Ya te quedo chiquita Un día quiero tenerte, ya no trompe, ya nada siento A veces quiero verte y otros días no más de lejos Y es que yo soy así, un día puedo creer Pero al otro soy frío y a mi corazón no logro entender Te he dicho muchas veces que yo quiero a mi manera Y es que entre más me quieras más te des precio y te oferta Tú quieres ser feliz, te toca decidir Si quieres aguantarme de una vez por todas o salir de aquí Es que tú te mereces que te traten con respeto Que te quieran y que sientan todo lo que yo no siento En noble tu corazón se siente en cada latín Pero soy un idiota, yo no sé querer así Es que tú te mereces que te enamoren a diario Que te despierten con besos y con tratos delicados En cambio yo soy un cruel que no se diferencia Entre lo que te haga bien y lo que te pueda dañar Es que tú te mereces lo que no se da Déjame tomarte de la mano Déjame mirarte a los ojos Déjame atrás de mi mirada Darte todo mi esplendor Déjame quedarme aquí Déjame besarte aquí Donde guardas tus secretos Los más oscuros Y los más bellos Te regalo mis piernas Recuesta tu cabezanera Te regalo mis fuerzas Usa la escala que no tengo Te regalo las piezas Que a mi alma conforman Que nunca nada Llega falta a ti Te voy a amar hasta morir Te voy a amar hasta morir Se está acabando La costumbre La costumbre de decir Nos, nos amamos No puedo estar Ya no aguanto más Sin verte Me estoy cansando De esperarte noche De esperarte noche y día Y pensando ¿Qué será de mí? Si no estás aquí Me marcho Y no puedo estar sin ti Me haces falta Me haces falta tú aquí Te siento tan fría Ya no eres mía Pero sigues aquí Y no puedo estar sin ti Tu recuerdo vive en mí Todavía me pregunto Si aún pudieras venir Me enamoré por completo De tu manera de ser Me gustas por fuera Y por dentro De tu carita Hasta tus pies Te pongo un diez Calificación perfecta Para esta belleza que soñé Eres mi inspiración De cada día Por ti volví a creer En el amor Haces que me tiempen las rodillas Cuando miro tu sonrisa Y escucho tu dulce voz Te sale muy bien eso de quererme Y yo como que no me quiero atrás Hago todo para complacerte Nuestro amor es transparente Y diferente a los demás Quiero que me des la mano Te prometo que no la voy a soltar Me acuerdo cuando te ponías feliz Los ojos te brillaban No parabas de reír Cuando te decía Que era solo para ti Ahora que esperanza Tengo de que seas igual Si apenas soy muy llan La fuerza me quieres besar Ya no te pareces Ya no te pareces A quien me gustaba Ahora me desprecias Si antes me abrazabas Te digo te amo Y tú solamente Te quedas callada Te siento tan lejos Aunque estés conmigo Cada vez tus besos Se sienten más fríos No me gusta nada Que ahora parecemos Los desconocidos Solo para saber Dime cuando se acabó La luna de miel Perdóname Si anoche te lastimé La mente La mente me traicionó Y ese punto Que de plano Se me voló Y alargué Alegre estado Te grité Eres toda la razón Si no contestas yo Lo aceptaré Y es mi lección Aceptaré Que me hice mal Y por repensar Lo peor No habré de más Perdóname Perdóname Te lastimé Hablé Enojado Y puede más Tú sabes bien Que no soy cruel Pero los celos Me hacen rabiar Y me hacen mal Lo sabes bien Y es porque yo Te amo De más Y es porque yo Te amo De más Es porque yo Te amo De más Te imaginarías No habré de más Aceptaré Te wipe De más Y por repensar Lo peor Hablé de más Perdóname Te lastimé Hablé Enojado Y puede más Nunca Lo sabes bien, que no soy cruel, pero los senos me hacen rabiar y me hacen mal Lo sabes bien, y es porque yo te amo de más Y es porque yo te amo de más Y es porque yo te amo de más